Este tema es otro tema más, así puedo yo hacer el sorteo, ustedes se van, o sea, se comieron los programas, dejadme hacer el sorteo después de este tema. Bueno, los de miga que acabamos de comer eran los del sorteo? Si, no, 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 no digan nada, gracias a un regalador, no? Bueno, muchas gracias, no? Carlos Carvajal y Pablo Robo Clujenco Fue mucho mi penar andando lejos del pan, tanto que correr pa' llegar pa' ningún lado, y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Es solo la amistad que no se compra ni vende, eso no será cuando en el pecho se siente, no es algo que se ayuntar cuando se sirva y nada más. Así es como serán en la mitad mis paisanes, sus manos son bancas de maces llevados, y la flor de la humildad suele pulón su perfumada. La vida me ha enfrentado y tengo que devolverla, y cuando el creador me llame para la entrega, en mi vida es vital, aún en mi suelo natal. Cantor para cantar, si nada dicen sus besos, ay, para qué vas a callar en silencio, si es en silencio el cantor lleno de duendes y el labor. Cantor para cantar, si nada dicen sus besos, ay, para qué vas a callar en silencio, si nada dicen sus besos, ay, para qué vas a callar en silencio. Ah Santiago es un cantor que canta las caras, no ha de cantar que mi dice el estorno sienta, cuando lo quiere escuchar, el caza Santiago implications нет, no lo qu políticos ni nada más. La vida me ha enfrentado y tengo que devolverla, cuando el creador te llama para amistad, en mi vida, y al lado de mi suelo natal. ¡Gracias! ¡Gracias!